Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Nayeli y el día de hoy estoy muy contenta de tenerlos nuevamente en mi canal. Hoy la verdad les voy a pedir que se traigan su café, su tecito, sus empanaditas, su chocolatito, porque la historia va a estar muy buena, verídica, totalmente verídica. Y pues vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que en un video anterior les comenté que les iba a contar acerca del rancho embrujado que mi abuelito compró? Pero bueno, resulta que mi abuelo paterno por parte de mi mamá, mi abuelo paterno por parte de mi mamá, tenía un negocio aquí muy grande de una papelería y le estaba yendo muy bien. Pero esto es algo que aquí en México es muy común, tal vez en otros países, no lo sé tanto, sobre todo en Europa, pero aquí en México sí. México es considerado mundialmente como un país mágico. Mágico en el sentido de que la gente tenemos mucha fe a la creencia que cada quien tenga, pero por ejemplo aquí se cree que habitan chaneques, brujas, fantasmas, Guanajuato, yo les he contado que decimos que está hechizado de todo a todo, entonces México es un lugar de leyendas. A mi abuelo en ese negocio le pusieron, una vez le aventaron un conjuro, o lo que mucha gente conoce como mal de ojo, que era sal negra con huevos, entonces el negocio se le vino totalmente abajo, mi abuelo en su desesperación, y atasgo de estar aquí, de poner, como que, de tratar siempre de salir adelante y de ver cómo le ponían la piedra en el camino y todo esto, él se sentía muy decepcionado de la iglesia católica porque cuando él contaba estas cosas, pues sentía que no le daban como la atención o que no le daban la solución que necesitaba, entonces él decidió vender todo, vender su casa, vender su negocio y mudarse. Él se mudó creo que un año antes de que yo naciera a este rancho, para que me entiendan, este rancho era de 27 hectáreas, era enorme, tenía una casa grande con alberca y mucho campo para sembrar, tenía un establo, tenía tres casos de peones, entonces era un gran rancho, era una gran parcela en San Felipe Torres-Muchas, bueno, no en San Felipe, San Felipe Torres-Muchas es el pueblo y él está en la Ciénaga, que es antes de llegar al pueblo, entonces cuando tú ibas, por ejemplo, yo nunca fui en camión, pero se suponía que si tomabas el camión, te bajabas en la carretera y tenías que caminar el camino hasta llegar, que era como 20 minutos, hasta el rancho de mi abuelo, mi papá, pues a mí siempre me llevaba en coche y todo, pues yo nunca tuve que caminar nada, pero sí me tocó conocer más o menos ese camino, entonces el rancho, lástima que no tengo fotografías, porque pues les digo que todo esto era cuando yo era muy niña, entonces no tenía acceso a una cámara ni nada, pero el rancho tenía dos entradas, una era un pasillo grande, largo, que salía una puerta, café, esa era la puerta, si tú entrabas por ese camino, el coche quedaba directito enfrente de la casa, si entrabas por la puerta negra que estaba de este lado, tenías que rodear un poco más y quedabas justo de este otro lado, entonces el camino de la puerta café, yo diría que vendría siendo la puerta principal o la entrada principal, pero eso extrañamente nunca, casi nunca la abrían, entonces siempre optábamos casi por entrar por la negra. Ahora, yo era muy niña cuando iba, básicamente iba a pasar el tiempo con mis primos y recuerdo que las navidades eran lo más bonito, pero en ese tipo de ranchos se creía que cuando había lechuzas o búhos en tu rancho era porque alguien te estaba haciendo brujería, entonces recuerdo una noche en particular que mi abuelita me pidió que la acompañara porque estaba un búho cerca, ojo, ella sacó una pistola, pero no por el búho, sino porque pensaba que podía estar a ver a alguien, y contrario a su servidora, mi abuelita en paz descanse, era una persona muy valiente, o sea, neta, ahora yo digo, ¿cómo? ¿cómo? O sea, yo no hubiera podido. El rancho estaba totalmente a oscuras y ella agarró la pistola y me llevó, me dijo, mejor no te quedes sola, ve, vamos a ver qué está ahí, y sí, efectivamente había un búho, y en un punto recuerdo que volteé abajo y encontré un mechón de cabello rubio envuelto en unas bolitas de color morado, y yo lo iba a agarrar y me dijo, no lo toques, eso es brujería, que no sé qué, pero yo no sabía, o sea, yo no entendía. Entonces, cuando, en unas vacaciones, eso es como que, les voy a contar como en global lo que pasaba en diferentes vacaciones, para esto, esa historia del cabello, yo creo que yo tendría unos seis años, o sea, realmente ni siquiera entendía bien que era la brujería. Cuando tenía como ocho años, fueron mis primos, que son por, mi mamá solo tiene un hermano, entonces son tres primos de su parte y nosotros somos cuatro acá, entonces yo me juntaba con una prima que es mayor dos años que yo, y la semana se juntaba con alguien que tenía mi edad, y así, o sea, cada quien tenía como con quien juntarse, ¿no? Entonces, cuando pasaba eso, los primos nos quedábamos en un cuarto, porque esta casa, a pesar de que era grande, tenía tres cuartos, de hecho, de ese estilo del viejo México, que se abren así de dos puertas, que la llave es de estas, como estilo Harry Potter, así, o sea, así era la llave y todo. Entonces, nosotros nos quedábamos, mi abuelita tenía el cuarto de la orilla, a mi mamá y a mi papá les tocaba el de en medio, y los primos nos quedábamos en el de la orilla, que tenía la ventana, la alberca. Entonces, recuerdo que de luna de miel llegaron unos parientes de mi mamá ahí, al rancho, y nos dijeron, no, pues es que ahora los niños se van a tener que dormir en la sala, porque pues les vamos a ofrecer la habitación a ellos. La sala era padrísima, porque tenía chimenea, entonces, y las ventanas estaban al camino principal, al que les digo, de las puertas cafés, ¿no? Entonces, yo solo recuerdo sentirme siempre observada por algo, pero nunca, nunca, o sea, no saber de esas veces que sientes miedo de moverte, pero que no sabes qué te está viendo. Así, así todo el tiempo recuerdo haberme sentido en la sala. Me enteré que mi abuelito tenía una ouija, nunca me tocó que la jugaran cuando yo estuviera, pero la tenía ahí, y este, y se sentía como ese nerviosismo, ¿sabes? De que te están viendo y todo. Bueno, pues esa noche, con ese nerviosismo y todo, recuerdo que la pareja de recién casados se salió espantadísimos, espantadísimos del cuarto, y se metieron con, se llegaron con nosotros a la sala, salió mi mamá, salió mi papá, salió mi abuela, y qué onda, y dicen que la cama les empezó a brincar, y qué les salió ahí en así como una sombra, y ellos, no les voy a mentir, todas las semanas se durmieron con nosotros, o sea, porque tenían mucho miedo, y pues nosotros de niños nos asustamos más, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo contar? ¿Qué pasaba en este rancho? Ah, bueno, pues el camino principal, el de la puerta a café, para esto empezaron a plantar, mi abuelito empezó a plantar lo que eran naranjos y así, y cuando empezaron a excavar salieron un montón de lápidas, muchas, no sé, unas 15 yo creo, seguido se veían sombras los perros, una de las cosas que siempre usamos de parámetro para saber si hay como fantasmas, o si estamos locos, es como la reacción de los animales que están cerca, y los perros muy seguido se les alizaba el pelo, así de la nada, de jajajajaj, así, se veían sombras en las ventanas, ah, porque estaba la cama y tenían las ventanas con barrotes, pero, o sea, se veían sombras pasar por la parte de atrás, de donde se supondría que no habría gente, porque era de la parte de la alberca, mi mamá y mi papá siempre nos trataban de calmar, diciéndonos que no era cierto y que no había nada y que no pasaba nada y así, pero nosotros realmente siempre, o sea, siempre nos calmaban, pero ya de más grande sumas dos más dos y pues te da cuatro, ¿no? Entonces, ese rancho también era, pues, la vecina, era una señora que le decían a la bruja, yo, pues, no sé hasta qué grado la habrán visto hacer cosas, pero era mala con nosotros cuando nos veía, porque, pues, el rancho de ella colindaba con el nuestro y solo se dividían con esas mallas de púa, ella nos decía que nos agarramos, que éramos malas, que seguido la veían desnuda caminando por sus parados, no sé, seguido había como de esos tipos de muñecos vudú con paja y así, y yo creo que la peor brujería es como esa brujería de rancho, de gente que en realidad sí sabe lo que está haciendo. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Ah, pues, bueno, esto es una historia que me contó mi abuelo, que mi prima Fanny, porque mi prima Fanny sí vivió ahí un tiempo, este, de muy chiquita, hablaba con gente que no es, o sea, nadie la veía, pero ella hablaba con, o sea, nadie veía a esas personas, pero la veían hablando como si nada, y luego le decían, no sé, es que abuelito, esta persona quiere que la acompañe al establo, y yo le digo que no, porque no me dejan, porque me da miedo, o así, que también un tipo fue sonámbula y se la querían llevar al establo, y no les voy a mentir, pero pasando a ese establo, o sea, está la casa aquí, enfrente de una casa de peones, enfrente de otra casa de peones, y luego hasta que hubo un establo, este, ese establo me daba miedo, o sea, pasando ese establo, estaba en otra casa de peones, porque recuerden que les dije que eran tres, pero ahí siempre había marcas, como pentagramas, serpientes, murciélagos, a esas que les decimos, ratones viejos, siempre hacía, había cosas, o era, pero hacía como que hacían cosas ahí, saben, porquerías ahí, y siempre se sentía como muy feo, tenía mi abuelo también un pozo de donde sacaba su agua, y ese pozo también como me daba nervios, o sea, ese rancho costó mucho que se vendiera, y lo vendieron, y todo, pero ahorita, o sea, también les diría, porque hace, cerca de, hace dos años, que estaba yo, como que quería ir a ver, quería ir a ver, quería ir a ver, porque no les voy a decir mentiras, desde, lo vendieron cuando yo tenía 12 años, sí, 12, este, sueño con ese rancho, o sea, tengo sueños de que estoy ahí, tengo sueños de que estoy en esa casa, tengo sueños de todo eso, entonces, hace un año que quería ir, y que quería ir, pero me dijeron que pues ya, este, era propiedad de una persona, que no es como muy amable, que era un poco violenta, entonces, la verdad es que dejé eso, y luego este año, los temblores fueron justamente en San Felipe Torres, muchas veces, es como que, entonces, hay más historias que voy a preguntarle a mamá, respecto al rancho, porque les digo, yo recuerdo que en mi caso particular, siempre era como que, no, no pasa nada, hija, no hambre, no es nada, y así, porque, porque era muy miedosa, yo era de las que no me digas, porque me da miedo, o así, pero siento que hay más, o sea, ese rancho neta, era algo especial, se sentía, todo el tiempo a donde tú fueras, sentías que alguien te estaba viendo, y no contento, sino enojado, entonces, era como que, mucho estrés, pero, pero, les voy a hacer como la parte 2, de esta historia, ya con más detalles, ya con más fechas, ya con todo, pero sí les quería contar un poquito de este rendimiento, aprovechando que estoy grabando ahorita, les voy a contar un poco sobre el rancho, entonces, esperen octubre, con más historias de terror que nunca, reales, también les voy a contar historias de Guanajuato, muchas leyendas, una de un antro aquí, que está feo, y vamos a ver si también vamos a verlo por allá, les mando un beso, les recuerdo que tengo un canal principal, por si quieren apoyarme, y a ver, hablamos de relaciones, salud mental, y no es un video mío, si no hay un tipo, si no suena una sirena, entonces, les invito a seguirme en todas mis redes sociales, que están en la infobox, les mando un beso muy grande, los quiero mucho, los veo prontito en el siguiente video, bye.